Cuida tu salud evitando estos cuatro malos hábitos. Al estar mucho tiempo encerrados en casa, podemos desarrollar actitudes y comportamientos que no son nada saludables. Por ello, conviene actuar con cabeza. En este video, te diré los cuatro malos hábitos que debes evitar por tu bien. Al comienzo de la cuarentena que nos ha hecho a todos permanecer en casa, seguro que la lista de buenos propósitos inundaba nuestra mente. Pero conforme los días van pasando, es probable que ya ni te acuerdes cuál era el primero, el tercero y el último. Obviamente, si pasamos las jornadas enteras en casa, es normal que nuestros horarios y sueños se vean afectados, nos invadan de vez en cuando, y nos dejemos llevar por algún que otro hábito que teníamos más o menos arraigado. Presta atención a estos malos hábitos que deberías evitar en esta cuarentena. Número 1. Pasar demasiado tiempo viendo la televisión. En una crisis como la que estamos viviendo, es normal que sintamos la necesidad de estar informados de lo que ocurre en todo momento, básicamente porque lo que está sucediendo, al fin y al cabo, ha afectado a todas y cada una de las vidas de todos nosotros. Ante todo, evita el exceso de información, ya que si estás pendiente de la actualidad, con un minuto tienes más posibilidad de desarrollar cuadros de ansiedad que si procuras desconectar. Por otro lado, es probable que tu cuerpo no esté de acuerdo con la idea de pasar todo el día sentado en el sofá o postrado en la cama. Aunque no puedas salir de casa, hay muchas opciones de ejercicios para realizar en interiores. Por tanto, saca tu fuerza de voluntad y vuelve a la actividad física para sentir el cuerpo más relajado y la mente más despejada. El consumo de alcohol es bastante perjudicial para el cuerpo. La gente lo utiliza cuando celebra algo importante y también para paliar las malas conductas o simplemente por aburrimiento. Esta manera de pensar del uso de las bebidas espirituosas o fermentadas es muy peligrosa. Recientemente, los supermercados y tiendas de alimentos han percibido que, junto con el papel higiénico, los productos que más pronto se han agotado han sido el alcohol, el vino o las bebidas destiladas. Evita tomar alcohol si quieres mantener una buena condición de tu organismo. Número 3. Comer a deshoras. ¿Cuántas veces te habrás levantado a mitad de la noche por hambre? Seguro que más de una vez, y realmente son estas clases de cosas las que hacen que podamos ganar más peso de la cuenta, no tanto por la inactividad física, sino porque la ansiedad también provoca este tipo de conductas. Para calmar el hambre o esas ganas de llevarse algo a la boca, lo mejor es que elijas comer frutas frescas. Son una gran fuente de vitaminas, con lo cual estarás más inmunizado contra las enfermedades. Número 4. Fumar. Esta es otra consecuencia de tener ansiedad, y es que la forma en que muchos tienen para calmar los nervios es encendiendo un cigarrillo, algo muy malo, más teniendo en cuenta que la enfermedad que todos conocemos ataca directamente a los pulmones. Calma tu ansiedad de fumar enganchándote a otros productos más sanos, ya sea consumiendo frutas o frutos secos. Si crees que necesitas dejarlo, también puedes pedir ayuda a profesionales. Ahora mismo, es de vital importancia que te cuides mucho. Cuida tu salud evitando estos cuatro malos hábitos al estar encerrados en casa.